Saludos, buenas bendiciones, dímelo, dímelo. Oigan bien, señores, estamos activos, empezó la ruta. Ustedes saben que ya hoy es Jueves Santo, y nosotros, como siempre, dando el verdadero recorrido, exhortándole a la gente que, paciencia, mi gente, Santa Pá, como ustedes están saliendo ahora de su casa, así mismo lo están esperando, su familia y sus hijos. Sí. No a los malos coros. Y si usted no puede beber, no beba. Vamos allá. Ay, ay. Negrito Pima, ustedes saben que hoy es Jueves Santo, y nosotros vamos a hacer un recorrido por todos los ganamos. Dale, ya. Ay. Ya viene tú con tu payasera. Este es el que no va a hacer nada. Este es el que no va a hacer nada. Yo tenía tránsito de al lado. No, 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 no. Esto va a dar. Esto va a dar. Esto va a dar. Esto va a dar 24-100. Esto va a dar. Esto va a dar. Lo pegamos. Ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Este es el vagal del negrito Pima. Dale el clima para que la gente vea. Dale el negrito Pima. Cheche Cruz, dímelo, cheche. Aquí, ¿sabes? Si digo, aquí, metido en el vagán. Cheche Cruz, manchata. ¡Ahí! ¡Adelante! Dímelo, dímelo. ¡No, perfil! ¡No, perfil! Fica, pues, informe... ¡Ya, rapar! ¡Vamos! 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 ¡Esta es prima donde el poderito picaste! ¡Ronald, compartiamos aquí! ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!